Lo que ocurrió en Tepalcingo no es lo único. La historia aquí es larguísima, larguísima, y se remonta a una de las zonas de silencio. Una de las zonas de silencio muy claras en las que ha participado políticamente Tania Valentina es a Macusac. Eso está muy claro para todos, que incluso el grupo de los rojos, e incluso hubo una denuncia en alguna ocasión de los propios rojos. Justo, Pedro, si me permiten, hay una nota publicada a colación a traigo por Eje Central en 2022 basada en documentos filtrados del Ejército Mexicano. Con base en ellos hacen esta nota y justamente aquí aparece en esta información, en este reportaje, digamos, Tania Valentina. Y dice la nota de Eje Central del 2022. Dentro de estos presuntos nexos, la información de inteligencia de la Defensa Nacional señala el vínculo entre el fiscal Carmona Gándara con la diputada local por el PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, ambos señalados en los informes castrenses por mantener vínculos con los rojos. Informes judiciales que se dieron a conocer públicamente en mayo de 2018, dieron cuenta que la propia Tania Valentina, entonces líder del PT, yo diría desde entonces líder del PT en el Estado, vendió una candidatura de la Alianza Juntos Haremos Historia, Morena PTP, Alfonso Gabriel Miranda Gallegos. Y es donde hace colación tu comentario, Pedro. No, es que... Detenido durante el proceso electoral de ese año por los delitos de delincuencia organizada, perdón, Pedro, secuestro y contra la salud, así como con sus vínculos con los rojos. Aún así, ganó la presidencia municipal de Macusac y desde el Ceferezo de Durango hasta donde fue recluido, tomó protesta en el cargo. ¡Gracias por ver el video!